La canciller alemana y el presidente de la Comisión Europea se reúnen hoy en Berlín. Oficialmente se reúnen para preparar la cumbre de final de junio. Un encuentro rutinario que, sin embargo, ha despertado expectación por una filtración en la prensa. La Unión Europea, el Banco Central y el Eurogrupo estarían trabajando en un plan revolucionario para salvar la Europa del euro. Ese plan implicaría la unión banquera, fiscal y política también de los países de la Unión. Ni el paro puede con ciertas tradiciones. Ha quedado patente, al menos, en el curioso referéndum celebrado ayer domingo en una localidad cacereña y en sus dos pedanías. Los vecinos tenían que decidir el destino de 15.000 euros de presupuesto monitario. El tiempo afecta a la salud más de lo que parece. Según estudios recientes, las tormentas favorecen las anginas de pecho, el viento favorece las migrañas y el frío los infartos. Es posible que, en adelante, la previsión meteorológica nos interese para algo más que para saber si podemos pasar un día en el campo o en la playa. España esta mañana, el doctor Antonio Bulbena, que es responsable del Instituto de Neuropsiquiatría del Hospital del Mar de Barcelona y, además, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenos días, doctor, y bienvenido. Además, realizó un estudio sobre las elevadas temperaturas a raíz de un golpe de calor en España y en Portugal, ¿verdad? ¿A qué conclusiones llegó? Bueno, efectivamente, esos días... Si a las personas le duelen los huesos, ¿significa que va a cambiar el tiempo? Esto también tiene el fundamento científico, ¿no? Sí, hay personas... Continuamos en las noticias de la mañana. El actor porno, acusado de haber descuartizado a su novio en Canadá, ha huido a Francia. Ya está aquí la selectividad. Empiezan ya hoy a examinarse los casi 4.000 alumnos de Asturias. ¿Qué pueden hacer los jóvenes españoles para que no les falle la memoria? Pues estas que van a ver son las recomendaciones de un neurólogo. Si pensamos en unos Juegos Olímpicos, nos imaginamos siempre a atletas corriendo o deportes de equipo como baloncesto y fútbol. Pero no siempre es así. No, en la campiña inglesa celebran, de hecho, desde hace 400 años unas Olimpiadas medievales. Hay especialidades deportivas para todos los gustos, pero lo más popular es la patada en la... Nos asomamos ya rápidamente al plato de Espejo Público. Susana, muy buenos días. Terminamos. Gracias, como siempre, por acompañarnos en estas tres horas de información en directo. Aquí les esperamos, como siempre, mañana a partir de las seis y cuarto. Buenos días. Hasta mañana.